Y hablando de entrenador, el día de hoy tenemos a uno de ellos certificado, por supuesto, un gran experto, Carlos Salas. Y él nos va a compartir cuáles son los ejercicios básicos y cómo nosotros muchas veces los realizamos de manera incorrecta. Y hoy aprenderemos juntos cómo hacerlos correctamente. Carlos, bienvenido a Vida Plena. Qué gusto tenerte. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Muy, muy bien. ¿Cuáles son los ejercicios básicos que realizamos o que deberíamos de realizar? Bueno, es ideal realizar tres movimientos básicos para trabajar lo que es todo el cuerpo. Uno sería trabajar lo que es abdominales para trabajar la parte central de nuestro cuerpo. El otro sería hacer un movimiento llamado lagartijas para la parte superior del cuerpo. Y movimiento de sentadillas para la parte inferior del cuerpo. Ya con esto sería un trabajo completo. ¿Qué podemos hacer en casa o las personas que salimos a correr? Bueno, tenernos un espacio en el parque y realizarlos. Claro. Ahora nos vamos a ir primero con... Abdominales. Abdominales. El primer momento que vamos a hacer. Ah, ok. Vamos a ver, entonces, primeramente la manera incorrecta, los errores que muchas veces nosotros cometemos al realizarlos. ¿Cuáles son? El primer movimiento incorrecto que realizamos la mayoría de las personas es que jalamos muchísimo el cuello en vez de trabajar, elevar lo que es nuestro cuerpo para que trabajen correctamente nuestros músculos abdominales. Realizamos este movimiento nada más. Y creemos que en ese momento estamos trabajando realmente nuestros abdominales, pero estamos lastimando lo que es nuestras cervicales. Entonces, en ese momento es un movimiento incorrecto. El segundo movimiento incorrecto sería más que nada la respiración. Abajo exhalamos y arriba inhalamos. Se lo hacemos de manera contraria. Se lo hacemos de manera incorrecta. Es bien importante combinar lo que es la técnica con lo que es nuestra respiración para que este ejercicio nos dé excelentes resultados. La manera correcta sería nada más elevación de pecho para que ese movimiento haga la contracción correcta de nuestro músculo abdominal. Y la respiración sería inhalar abajo, exhalar arriba. Abajo, exhalar arriba. Con una pequeña elevación de pecho, nuestros músculos abdominales van a hacer la contracción correcta y con la respiración se van a relajar y van a obtener un mejor trabajo. Y ese sería el básico. Luego hay otras modalidades que es cruzado con el codo con rodilla y este tipo. Esas variaciones son dependiendo la intensidad y cuáles sean tus objetivos. Diferentes variaciones se van a trabajar la parte media, la parte inferior del abdomen y nuestros músculos oblicuos, que son nuestros músculos laterales. Bien, pero de todas maneras tenemos que cuidar esto que dices del cuello. Claro, lo que es la elevación del cuello y la respiración son dos movimientos o técnicas adecuadas para que nuestros músculos trabajen de la manera correcta. Muy bien, ahora nos dices para fortalecer lo que es la parte superior del cuerpo, las lagartijas son buenísimas. Sí, es muy importante lo que es principalmente para pectoral y para el músculo tríceps. Primero lo inadecuado, que hacemos la mayoría de las personas cuando no tenemos la información correcta. Lo primero es la postura de los brazos, son demasiado enfrente. Y al momento de yo flexionar mis codos para llevar mi pecho hacia abajo, nada más bajo lo que es la parte superior y hago este movimiento. Este movimiento es inadecuado ya que puedo lastimar principalmente mi articulación del hombro. Y además ni estoy trabajando lo que quiera. Exactamente, no hay un trabajo correcto y al contrario, puedo lastimarme. El segundo error sería nada más hacer una flexión corta, que sería hacer esto nada más. Así. Esto es muy común verlo en el gimnasio. Este movimiento, a pesar de que en cierta manera sí es una actividad y poder ayudar a que el corazón lleve más sangre a la parte superior del cuerpo, el pectorano está trabajando de la manera correcta porque primero debe haber un estiramiento y lo que es la elongación y lo que es la contracción correcta. Si no se trabaja la técnica adecuada, el músculo nunca va a obtener el resultado que estamos buscando. Ahora, ¿la manera correcta? La manera correcta. Podemos dividirlo en dos maneras, manera para principiantes y manera para avanzados. Para principiantes sería dejar las rodillas en el suelo, colocar nuestra mano, una línea entre hombro, codo y muñeca. Las manos se van a abrir a la anchura de lo que son nuestros hombros y vamos a flexionar los brazos para llevar todo el cuerpo hacia abajo. Ajá. Baja, complejo. El pecho toca el suelo completamente y meleo. Igual nos ayudamos con la respiración, abajo inhalamos y arriba exhalamos. Esa es la manera correcta. Esa es la manera correcta para principiantes. Ya para avanzados sería elevar correctamente las piernas. Estirar las piernas. Exactamente y hacer la misma, flexión de brazos. Pero fíjense cómo va recto. Y hacia arriba. Lo ideal es que el cuerpo baje completamente recto para que el músculo trabaje de la manera adecuada. Y ahora lo que son las sentadillas y con esto concluimos los tres ejercicios básicos y aprendemos a hacerlos bien. Claro, ahorita principalmente están hablando de lo que era la articulación de las rodillas y esto es básico, como lo estaban mencionando hace ratito. Obviamente antes de todo esto hay que hacer el estiramiento y el calentamiento adecuado. Ahora lo principal, los errores más comunes. Las rodillas al momento de hacer la flexión van hacia adentro, hacen esto la mayoría de las personas. En ese momento le estamos cargando la mayoría de nuestro peso a las rodillas. La rodilla pasa a la punta del pie. Claro, ese es un error. Que la rodilla pase a la punta del pie. Si te puedes poner de lado, ándale, así. Entonces la manera incorrecta es que la rodilla pase más allá de la punta del pie y que esté encorvada la espalda. Exactamente, encorvanos y que las rodillas se vayan hacia enfrente. Es un error común. ¿Y la manera correcta? La manera correcta sería hacer lo siguiente. Primero, o colocar las puntas de los pies ligeramente hacia afuera. La punta de los pies va a ser la guía de nuestras rodillas. Cuando yo haga la flexión, las rodillas tienen que ir hacia la punta de los pies. Para que mi cadera caiga completamente y no pase absolutamente nada. Muy bien, ahora de lado para poderlo ver. Lo ideal sería primero aventar la cadera hacia atrás para que todo nuestro peso se vaya a los talones. Mantener el pecho arriba, espalda recta y bajar lentamente abriendo las rodillas. Jamás rebaso lo que es la rodilla de la punta del pie y me levanto despacio. Muy bien. Y volvemos a hacer lo mismo. Y de esta manera sí se está trabajando el músculo deseado. Y además cuidando nuestras articulaciones y nuestro cuerpo. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir estos conocimientos. Nosotros continuamos con más, hacemos una pausa y seguimos aquí en Vida Plena.